Como te contamos en el programa pasado y cumpliendo con el calendario académico 2020, las clases comenzaron el pasado lunes 3 de agosto a través de la modalidad virtual, como ya te habíamos adelantado, y lo que te queremos contar ahora es que se sigue trabajando en potenciar y fortalecer las plataformas de aprendizaje y enseñanzas virtuales que la UNLAR fue desarrollando en todo este proceso de migración de lo presencial a lo virtual y que por supuesto es el campus virtual de la UNLAR. El cuatrimestre pasado la verdad que habíamos hablado de números bastante alentadores y positivos, de alrededor de 23.000 estudiantes en cerca de 5.000 aulas virtuales, y en este segundo cuatrimestre lo que se adelantó después de ciertas reuniones que mantuvo el rector de la Universidad Nacional de La Rioja, Fabián Calderón, junto con el secretario de Asuntos Académicos, Miguel Molina, y por supuesto la Dirección de Educación a Distancia y Tecnologías Educativas, que es quien se pone toda esta tarea al hombro, adelantaron que se van a seguir creando aulas virtuales, que se va a avanzar en eso, pero que también se va a llevar a cabo un fuerte proceso de apoyo a los docentes. Esto es, se crearán materiales audiovisuales para que también puedan autogestionar sus conocimientos sobre la plataforma y también capacitaciones, para que la tarea se pueda llevar a cabo con total normalidad y cada vez sean más positivas las noticias que tengamos respecto al campus virtual de la UNLAR. Así que seguimos fortaleciendo, seguimos trabajando y seguimos en este proceso de la virtualidad.